Pues la oposición está preparando una propuesta de reforma donde todas las voces son escuchadas y donde realmente se beneficien y no se beneficia a la división de poderes y los contrapesos porque hasta ahorita en ningún lugar del mundo los jueces, juristas, magistrados, es decir, el poder judicial se eligen por voto popular, entonces no podemos politizar la justicia, no se puede volver algo político la justicia, entonces ya están preparando una propuesta que sea benéfica para todos y todas las mexicanas.